El salto de 082 Sean ustedes bienvenidos a su prueba de confianza Vamos a realizar ¿Listo? Vamos a realizar la demostración De la forma correcta de ejecutar el salto Por parte del auxiliar Permiso 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 Ay Y ¿Listo para hacer el salto del Ir al horizonte ¿Listo para hacer el salto del puente de la Rocina? ¿Por quién lo va a realizar? Por mi Por el Dios que me dio la vida Por mi familia y por el honor con seguridad decisión mira abajo, mira arriba con seguridad y decisión, mirando al horizonte saltar no, ni merga no, no ni merga wey alto no, no, no no, no, no no, no, no no, 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 no no, 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 no oh wandering Así que no puede que esto no puede hacer, hermano. No, no. ¿Qué es eso? ¿Tú debes? ¡Ah, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Excuse me! ¡Excuse me, doctor! ¡Excuse me!